A esa, que comparte tu cuerpo, a quien le das tus besos, dale a esa A esa, a quien le das cariño, a quien le das placeres, dale a esa A esa, que está enamorada y que no exige nada, dale a esa Ella está enamorada, la tienes embrujada, dale a esa Esa que no sabe querer, esa, esa que no sabe amar, esa, esa que no sabe besar, dale a esa Esa no conoce el amor, esa, ella no sabe de dolor, esa, esa que no sabe querer, dale a esa Ya yo me cansé de fingir, ya no siento nada por ti, y si ella te hace sentir, dale a esa Esa que todo te lo da, esa, esa que no exige de nada, esa que no sabe nada, dale a esa A esa, dale a esa Lo que yo te daba, que te lo de esa, porque total, que a mi, tu no me interesas A esa, dale a esa, a esa, dale a esa A esa, dale a esa, a esa, dale más A esa, dale a esa, a esa, dale más A esa, dale a esa, a esa, dale más A esa, dale a esa, a esa, dale más A esa, dale a esa, a esa, a esa, dale más A esa, dale a esa, a esa, dale más A esa, dale a esa, a esa, dale más A esa, dale a esa, a esa, dale más A esa, dale más